El Congreso del Estado podría adquirir un terreno en el centro de la ciudad de Guadalajara con la intención de construir oficinas administrativas. El costo sería de 10 millones 400 mil pesos aproximadamente y tiene tres escrituras diferentes, según trascendió. Sin embargo, habrá un periodo de 30 días para que tanto el Gobierno del Estado como el Congreso hagan los avalúos correspondientes, así lo detalló el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera. Pondríamos a consideración aquí de todos los presentes y de usted, que es, bueno, pues el Congreso del Estado tendría que hacer también un par de avalúos, tendría que hacer un estudio de mecánica de sueldo y quisiéramos tener la garantía de que mientras ese proceso suceda, pues usted no vende ni aparece ningún otro actor hasta que nosotros tengamos los otros estudios. No sé si transmití bien lo que comentamos. El terreno, por cierto, ya tiene un proyecto de construcción de departamentos aprobado, según lo adelantó el representante de los dueños, José Luis Baruc y Michel. Bueno, nosotros habíamos presentado un proyecto a Lina, y lo tenemos aprobado en el curso, un proyecto de construcción. ¿De qué proyecto era? Era un proyecto para hacer departamentos. ¿Cuántos pisos? Eran tres pisos, con altura de dos, porque estas fincas tienen los trechos muy altos. Dicho terreno se ubica en los cruces de las calles Reforma y Pino Suárez en el centro de Guadalajara. La propuesta que está sobre la mesa es que el gobierno estatal construya las oficinas para el Congreso. Y así, el mismo gobierno estatal se quedaría con el edificio ubicado en la avenida Juárez, que al momento pertenece al Poder Legislativo, donde, por cierto, se ubica el canal de televisión del Congreso. Reporto para Señal Informativa, Rafael Hernández.